La letra J tiene sonido fuerte delante de cualquier vocal, jamón, jefe, jirafa, joroba, juguete. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Lo vas aprendiendo? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Lo vas aprendiendo para luego el listado? La letra G tiene sonido suave delante de las vocales A, O, U. Gato, galleta, gota, goloso, gusano, burra. La letra G tiene sonido suave delante de las vocales A, O, U. Gato, gota, gusano, galleta, goloso, gula. ¿Lo has aprendido? Míralo bien. Sí, sí. Ahora te voy a hacer un dictado. Cuando la letra G tiene sonido suave delante de las vocales E, I, es porque entre ambas letras hay una U que no se lee, pero que es necesario escribirla para que se pueda reconocer el sonido suave. Guerra, repardo, guitarra, guisano. Cuando la letra G tiene sonido suave delante de las vocales E, I, es porque entre ambas letras hay una U que no se lee, pero es necesario escribir para que se pueda reconocer el sonido suave. Guerra, guitarra, repardo, guisano. ¿Estás leyendo? Mira bien las palabras que están escritas ahí. Cuando la U de Güegui se lee es necesario hacerla notar. Para ello escribimos encima de la U dos puntitos que se llaman yerses. Igüey, pesar, guino y aguista. Cuando la U de Güegui se lee es necesario hacerlo notar. Para ello escribimos encima de la U Dos puntos que se llaman diéresis Cigüeña, desagüe, pingüino, piragüista ¿Ves cómo el sonido U se nota? Lo lees Cigüeña Si tú no le pones los dos puntitos de la diéresis Se leería cigueña Ahora vamos a practicar un poco todo lo que hemos visto ¿Te acompañas? Haga, te toca a ti Vamos a trabajar Ahora vamos a comprobar que sabes diferenciar entre la J y la G ¿Ves los globos de la parte superior? Cada uno de ellos tiene un dibujo que contiene la letra J o la G Delante Súbelo Espera a ver que termine de escribir el texto Una vez que sepas cuál de las dos es Selecciona el globo que tenga dicha sílaba en la palabra Asegúrate bien antes de seleccionar el globo Venga, dale, dale a ver Súbela, intenta subirla No sé por qué no sale Porque aún no ha tenido Si necesitas ayuda, pulsar el botón de cuenta Ahora, venga, ahora Eso es Eso es Gordo Eso es Conejo Eso es Gallina 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 Eso es Gusano Eso es Bien 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 Gracias.